Muy buenas a todos amigos del canal de Diego de la Rosa, bienvenidos al especial 900 suscriptores Y solo decirte que dejes tu like y que compartas el video para que tenga mucho apoyo Porque la entrevista que vas a ver tiene tres partes, si no te quieres perder ninguna Si quieres que todas se suban, pues ya sabes, apoya el video y ahora si te dejo con la entrevista Hey, que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Pasión Y en el video de hoy estamos en el especial 900 suscriptores Y tenemos la oportunidad de entrevistar a Guillermo Larios, que pues, a ver presentes de Guillermo Salve gente, soy Hermolario, jugador universitario de deportes, de 18 años de edad Nada, felices de estar acá Bueno, para explicarles un poco como vamos a hacer en el video Esto es una entrevista, pues como ya les dije, van a ser tres etapas Y van a ver preguntas sobre un poco la carrera de Guillermo, algo más personal Y luego un poco lo que les gusta a los hinchas, saber un poquito de los jugadores, más personal Así que bueno, vamos a ir con las preguntas, ya sin más preámbulo Acá ya las tengo pues guardadas, las he dividido Esto lo puse en mi Instagram, yo les dije que vayan que ahí estaba esperando las preguntas, ¿no? Para el video, les dije que si quieren participar pues que hagan las preguntas Y bueno, la primera pregunta que tenemos es de dacosta.lp Dice, ¿quién fue tu padrino de debut? ¿Mi padrino de debut? Sí Bueno, por el tema este que hubo dentro del club interno Por el tema de la enfermedad esta de los contagios Todavía, como podrán notar, todavía he sido con pelo Y bueno, estamos esperando a que pase todo este asunto que le baje Y viendo ahí, hay dos posibles que me van a cortar Y nada, ahí vamos a ver quién es el que resulta ser mi padrino ¿Nos podrías comentar quiénes pueden ser o eso te lo guardas para ti? O uno de los dos, no uno de los dos Bueno, Enzo ¿Enzo, en serio? Sí Oye, qué bueno, hermano Un craga, yo tengo un video reaccionando de él Muy bien, o sea, te ganaste Sí Sí, ¿para qué? Otra pregunta es Miguel Crisologo.20 Pregunta por tus inicios ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? En tu carrera Uf Bueno, tenía que remontarme a Cuando estaba por allá por Chimbote La primera escuela, te comento que En sí iba a inscribirme a la escuela municipal de Nuevo Chimbote Contando un poco Pero mis padres no llegaron a inscribirme, a tiempo Ándale Me dijeron, sí, me dijeron prueba con natación O básquet, otra cosa Y yo decía, no, no, no quiero nada Ya fue, ya En esos cursos de verano, ¿no? Que hacía la universidad Tú decías fútbol, tiene que ser Ah, yo decía fútbol, o no, nada Y entonces, este, da la casualidad que mi amigo del colegio, este, llegó a entrar Ajá Y su profesor agarró, le dijo, este Pucha, traigan amigos que sepan jugar o cosas así Bueno, y él me invita, pues Y, este, pasan pruebas, tres días más o menos Entonces tenía seis años y medio, por ahí, para siete Ah, seis años y fui ahí con las fútbol, de todas Sí, sí, de todas Y, bueno, ya dije, ya, pues vamos, ¿no? Porque, en fin, ¿no? Entonces fui, y todo, y, bueno Este, triste la historia, porque Terminó quedando yo, y mi amigo no termina quedando Y, como éramos casi Casi vecinos, yo, pucha, agarraba Y, para no pasar por su casa Por delante que me iba a entrenar, me daba la vuelta Y todo, para Para poder ir Encima que te invitan, pues Encima que me invitan Claro, sí, no, no es muy bonito Ahí, es que, mira ahí como Una vergüenza Sí, sí Bueno, acá una pregunta de Angel.diacruz Dice, ¿a los cuántos años te diste cuenta que el fútbol sería tu mayor vocación? Yo creo que fue a los Doce Once años para doce Fue la primera vez que Quedé en una selección peruana Que fue, este Un tiempo que Vinieron Los españoles A jugar Que el Real Madrid El Barcelona Estos equipos hicieron su liga acá Y se conformó una selección Hubo convocatorios y todo Y Llegué a quedar en esa En esas convocatorias Y es ahí donde digo Pucha Quiero esto Lo quiero Porque Veía todo Jugamos en el Nacional Una experiencia, de verdad Muy increíble Claro, no Eso más que todo Ver el ambiente Y además los equipos Y que te convoquen Que te des cuenta Que tiene la calidad ¿No? El nivel Sí Acá hay una pregunta Que me pareció Muy buena Muy muy buena Es de Marcelo Hurtado Díez Dice, ¿cuál es tu cábala Antes de jugar? ¿Cábala? Sí Bueno, lo que No sé si se podría llamar cábala o no Pero lo que siempre hago Antes de entrar Este Es A Con la mano derecha Agarrar el terreno Tocar el terreno Persinarme Y Este Dar gracias a Dios Por Por esas oportunidades ¿No? Que Pocos la tienen ¿No? Claro Está bien Claro, sí Está perfecto Esta es Una pregunta Sobre el entrenamiento Dice ¿Cuánto tiempo ejercitas al día? Ya que Pues los jugadores profesionales Tienen que entrenar ¿No? O sea Más o menos Sí Total Bueno Teniendo en cuenta los entrenamientos Grupales O aparte Yo diría que Bueno, puedes decirnos en realidad ¿Cuánto es en grupo? Y aparte tú Si es que haces algo más individual Bueno Por grupo sería Este Las dos horas y media Más o menos que entrenamos Ajá Y aparte Entre una hora O una hora y media más Ah ¿Y algún tipo de ejercicio Que le metas más O que Especifiquen más Para la gente Que quiere entrenar Los gemelos más que todo Este ejercicio de gemelos Que ejercito para mejorar el salto Y Bueno La de Sergio Ramos Creo yo Que es Que te pones la banda elástica Para Escabecear bien Creo yo Para el cuello Dices eso Sí Bueno Sí Muy bueno Aquí ya Vamos a Con la última pregunta De la primera parte Que es el inicio De la primera fase Sería ¿Jugar con el corazón O con la mente? Dice López Daniel Guión bajo cero uno Siempre Va a ser Más respuesta Con el corazón Creo yo que Mi estilo de juego Y mi manera De ver el fútbol Es como pasión Como mi amor Y Si es que estoy Jugando en este caso Para la U Voy a dar todo Por este equipo Y Me voy a Hasta romper Por este equipo Amo Amo lo que hago Y amo Representar este lindo club Claro Mucho se ve Por ejemplo En el fútbol peruano Recién hemos visto Pues los actos De vandalismo Que se ha visto Que se han visto En el fútbol Y eso no es El fútbol El fútbol es Tranquilidad Pasión Están las cosas Con amor Eso es Bueno Macaño Esa es la primera fase Quedan unas preguntas Si quieren una segunda parte Pues hay que saber el apoyo Para que Ya no quiera venir Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!